Dice Grimble, ¿no trae copy de ese juego? Curiosamente sí. Ah, bienvenidos chicos a esta, ya no me acuerdo si es quinta, sexta, séptima, octava parte de Spider-Man, pero en esta ocasión vamos a continuar jugando Spider-Man. Me dicen en el chat, ¿no trae copy de ese juego? En la primera parte salió una cancioncita, sí me tiró copyright, no sé por qué, pero todo lo demás no, sin problemas. ¿Viste el programa que lancé, el poema que lancé hace rato? Lamentablemente no lo vi. Rara vez me dan lagazos, ah, qué bueno, qué bueno. ¿Quieres ser mi amigo en PlayStation? Claro, me pueden añadir chicos, Hallmark19, guión medio 19. Vamos a continuar. Podría ver cómo anda Miles. Hola Peter. Hola Miles. Solo quería saber qué piensas sobre lo ocurrido con Lee. Mira, si ya no quieres trabajar aquí, May y yo lo entendemos. Quise dejarlo cuando me enteré. Entonces recordé lo que mi padre solía decir. Un héroe solo es alguien que no se rinde. Es cierto, suponiendo que hace lo correcto. Yo te conseguí el empleo. Odearía que siguieras haciéndolo si crees que está mal. La gente de aquí, nada de lo que Martin Lee hizo es culpa suya. Requieren ayuda y yo lo estoy haciendo. Papá hubiese querido que me quedara. Creo que estaría orgulloso. Sé que lo estaría. Y Miles, estoy orgulloso de ti. Si quieres hablar, solo llámame. Gracias Peter. Me voy. May me dio una lista de suministros para comprar. Nos vemos. Ok, me gusta dejar de aparecer en pantalla y dejarlos hablar cuando hay diálogos importantes. No sé si lo consideran algo bueno o algo malo, pero me gusta hacer eso. Lo aprendí del FedeLobo. Aquí va, chicos. ¡Pieter! ¿Estás bien? Ay, me las arreglo. No me gusta que tengas que dirigir este lugar tú sola. Requieren ayuda. Si pierdo unas horas de sueño, que así sea. ¿Has sabido algo del señor Lee desde...? No. El Martín que conozco no habría hecho eso. Lo que sea en que se convirtió, no es la persona que quiero recordar. ¿Y... MJ? Oh, es... Ella es... Bueno, es complicado. Honestidad. Eso nos ayudó a Ben y a mí con las dificultades. ¿Tuvieron dificultades? Ay, claro. Sobre todo a tu edad. Y... ¿Eres honesto? ¿Te conoce realmente? Oye, súbele. Quiero oír eso. La policía ha confirmado que este era el camión que transportaba el dispositivo utilizado en el ataque a la terminal Grand Central. Ay, nunca acaba. ¿Peter? ¿A poco sí existe esa marca de mostaza? Qué curioso, yo no la conocía. Watanabe, deje su mensaje. Yuri, ¿dónde estás? Llámame en cuanto puedas. Espero que el aliento del diablo siga ahí. Y que esté a salvo. Si los demons tienen ese camión, esto pasó de malo a catastrófico. Híjole. Chicos, uno diría, ya atrapamos a Martin Lee, ya tenemos el aliento del diablo, ¿se acabaron las dificultades? No, señor. Apenas se viene lo bueno. No es por hacer spoiler, pero ustedes saben siempre que los juegos, los finales de los juegos es como lo más épico. Estoy volando casi a ciegas. No es tal cual un spoiler. Casi todos los juegos, no es un spoiler, casi todos los juegos son, al final, lo mejor. Atención, unidades, reporte de venta de narcóticos en progreso. Reúnanse, granse. Amigos, seguro escucharon sobre los disturbios en la ESU, pero no se trata de ebriedad en menores de edad. Millennials que reclaman sus derechos o hormonas fuera de control. Las autoridades no quieren revelar detalles, pero mis fuentes me informan que los demos drogaron a los estudiantes, convirtiéndolos en letales máquinas de ira. ¿Hasta dónde hemos llegado, damas y caballeros? Que ahora tenemos que temer a nuestros vecinos, parejas y nuestros propios hijos. Estén atentos. No bajen la guardia y vigilen de cerca a ese mesero con moño que les lleva su late. O podrían ser los próximos. Ese JJ me cae muy bien porque es como en la realidad. Bueno, en los cómics, ¿no? Como siempre echando y siendo bien exagerado en todo. Pero lo que me gusta es como que es en la realidad porque lo hacen un podcast. Pero bueno, miren chicos, no sé si habían visto, pero aquí en este universo de Spider-Man existe este edificio. Ay, no, no es. Pensé que era el edificio de los Vengadores. Pero en este mundo existe el edificio de los Vengadores. Es lo que les quería decir. Pensé que era este, pero no. Me equivoqué. Spoiler, spoiler, spoiler. ¿DPS en el chat? Sí, ahorita lo escribo. Ahorita lo escribo. Se llevaron el aliento del diablo, pero hay peores problemas. ¿Riker? Debemos apurarnos. Sube. ¿Qué pasó? Fue un ataque coordinado. Debieron planearlo desde afuera. La cárcel está comprometida. Falta poco para que los prisioneros de Riker caminan por la quinta avenida. ¿Qué hay de raft? Debe estar bien. Son instalaciones de primera con una red eléctrica autónoma. Bien. ¿Qué hay del aliento del diablo? Lo resguarda Sable. ¿Confías en ellos? Tengo opción. ¡Temiste usar el cinturón! ¡Ah! ¡Acavalo! ¡Rápido! ¡Me encargo! ¡Estoy de mato! Eso es a lo que me referí ayer, chicos. Ese ataque está muy conveniente. ¡Todos los retrosos vuelvan a sus celdas! ¡Rápido, vuelvan a sus celdas! Un caos, chicos. Están en la armería. ¿Eso es malo? Suena mal. Criminales sueltos por doquier. Usos armados con el camisil. Con armas. Sí, es malo. Yo me encargo. ¡Abandonen sus puestos! ¡Abandonen sus puestos! ¡Busquen sus armas y escapan de la ciudad! ¡Si regresan a sus celdas y se comportan, podemos olvidar que esto sucedió! ¡No! ¡Abandonen sus pies en la tierra! Bien. Veo unos más en el patio. ¿Quién pensó que era buena idea traer misiles a la prisión? Responda. Soy el sargento Hanson. Alguien en este canal. Aquí en Guatadami. ¿Dónde estás? En el acceso eléctrico. El tejado por el pabellón D. Quiero restaurar la energía. Están en el inco, pero... Afirmativo. ¿Qué pasó ahí? No idea. Primero se fue la luz. Luego se levantó el infierno. Resista. Llegaremos muy pronto. ¡No! 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 Ahí, ¿dónde están los demás? ¿Dónde están los demás? A ver, tengo que ir al punto amarillo. No es lo importante. No veo a los demás de verdad. Ah, aquí está. En camino. Ah, no. ¡Uy! Alguien me pegó. Ah, buena pregunta, chicos. ¿Ustedes qué son más? ¿Xbox? ¿PlayStation? ¿Nintendo? ¿PC? ¡Rayos! ¡Qué buen golpazo me acomodó! ¡Eres un nareí que puedo hacer! ¡No dejes que yo no tenga que lo siga atrapando! ¡Vamos! ¡De quebrándole ya afuera! ¿Te gusta esto? ¡Eso no te salvará! Tienes que estar el Cooper como foto de perfil. Así es, el Sly Cooper. Así es, así es. ¿A qué vienen? ¿Dónde están todos? ¡Están atacando mi auto! ¡Ayuden al guardia! ¡Yo seguiré intentando restaurar la energía! Sí, estoy en ello. ¡Tengo que acabar con todos! ¡Oh, wow! Están quemando todo. Mucha telaraña, mucha telaraña. ¿Ahora qué? ¿Y ahora? ¡Cuidado! ¿Podría empeorar? Siempre puede empeorar. ¡Avención personal! ¡Cabellón alto prometido! Chicos, esto es un caos. ¡Oh! ¡Se vio muy genial eso! ¿Debería impresionarme? ¡Bien hecho! ¡Falta poco! ¿Cómo llega Spider-Man y calma a todos en la cárcel? ¡A todos! ¡Ja, ja, 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 ja! Y como muchos dicen, es lo que estaba esperando. Pero pues no le pueden hacer nada a Spidey. ¡Ah, rayos! ¡Qué buen golpe! ¡Ah, rayos! ¡No lo puedo! Ahí está. Ahora, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? ¡Chales! Imaginen que todos los criminales de su ciudad se escaparan de repente, chicos, con armas. ¡Oh, no! ¿Qué pasó? No, ¿qué pasó? ¡Ah! ¡Licencia y registro, por favor! Bien, parece que todo está bajo control. ¿Qué, no dijiste que Raft era segura? Lo era. ¡Vamos! Tal vez no sea tan malo como parece. Adoro tu optimismo. Pero en mi experiencia, cuando se ve mal, suele ser peor. ¡Cuidado! ¡Ah! 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 ¡Jory! ¡Me resbalo! ¡Te tengo! ¡Resiste! ¿Estás bien? Sí. ¡Bienvenido a la fiesta! ¡Costo a tiempo para los Juegos Artificiales! ¡Ya no habrá libertad condicional, chicos! ¿Electro? ¿Por qué dejas salir a todos? Iré al centro de control a ver qué tan mala es la situación. De acuerdo. Me uniré a la fiesta. Esa Yuri es valiente, ¿eh? ¡Silencio a sus celdas y cierren la puerta al entrar! ¿Bien? ¿Por favor? Por favor. ¡Te aplastaré, araña! A ver, chicos. Chequense esto. ¡Que no nos atrumpen! ¡Ah, rayos! ¡Que no lo inhibiden! ¡Lo que sea que haya sido cuidado, evade esto! ¡Ah, rayos! ¡No quería gastar dos de esas en él! ¡No dejen que se toque detrás! ¡Se pegó solito! ¡Chicos, está Electro en la escena! ¡Un caos! Te mandé solicitud. Ahorita la respondo. ¡Ah, hola, Rino! Espero te gusten las sorpresas, Spidey. ¿Sorpresa? ¿De qué está hablando? Poder detectada. Se requiere equipo de respuesta ante incidentes. ¿Cómo puedo entrar aquí? ¡Ay, no sé qué pasa! Sistema de contención inhabilitado. ¡Ay, cómo! Se requiere equipo de respuesta ante incidentes. ¡Faña de energía en Fabellona! ¡Qué raro! ¡No puedo subirme! ¡Electrica en bloquear! Oye, ¿cuál es tu situación? ¿Yo? Estoy en una prisión con los criminales que he encerrado en ocho años. Demasiado bueno para ser cierto. ¡Scorpion! ¿Puedes esperar un minuto? ¡Estaba en una llamada de negocios! ¡Te mataron! ¡Te perdí por un segundo! ¿Estás bien? ¡La verdad es que no! ¡Electro, Rino y ahora Scorpion andan sueltos! ¿Qué pasa en el resto de la prisión? El sistema de cámaras casi está listo. Te informaré. Bien, seguiré arrastrando a Electro. ¡Prepárate para sufrir! ¡No lo pierdas! ¡Es rápido! ¡Electro, Rino y ahora Scorpion andan sueltos! ¡No esquivarás esto! ¡Rayos! ¡Báquenlo de ahí! ¡Te mostraré qué puedo hacer! ¡Ataquenlo! ¡Ahora! ¡A alguien! ¡Báquenlo de ahí! ¡Vamos, todos contra él! ¡No temes! ¡Qué buen golpe! ¡Ay, no, no, no! ¡Wow! ¡Wow! ¡Vamos, Spider-Man! ¡Creí que era una persecución! ¡Debo defender a este tipo! ¡Ay, chicos! ¡Una persecución! ¡No puedes detenerme! ¡Wow! ¡Voy a que lo sigas intentando! ¡Si me dices para quién trabajas, te lo pondré fácil! ¡Friete! ¡Nadie me ha aceptado esa oferta! ¡Mira este caos, chicos! ¡No! ¡Detengo! ¡Horturn! ¡Tiempo sin verte! ¡Vamos a tener mucha diversión! ¡Perdón! ¡No hay tiempo para hablar! Chicos, no sepan... Si uno es peligroso... Imagínense los seis. ...de seguridad activada. ¿Cómo se ve? Bueno, parece que escapó toda la población penal de Raph. El cero Martin Lee. Con eso son cinco de sus peores enemigos de vuelta en las calles. ¡Ja, ja! ¡Por un segundo pensé que hablabas en serio! Lo digo. Lo digo en fin. ¿Tengo que irme algo? ¡Sigue buscando! ¡La fiesta casi acaba! ¡No, no! ¡Chin! ¡Electro! ¡Alto! ¡Guau! ¿Te gusta mi traje nuevo? Elegante. ¿De dónde salió? De un club exclusivo. Concéntrense. Dijo que no lo matáramos. Buena idea. De hecho, no tenemos que hacer esto si no quieren. ¡Claro que queremos! ¡No! 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 Doctor Octavius... Primera y última advertencia. Aléjate de nosotros. Cada uno tiene un trabajo que hacer. Sus deudas estarán pagadas cuando terminemos. ¡Vayan! ¡Ahí está! Chicos, los seis siniestros y liderados por Otto Octavius es lo que les digo. El problema no es que sean los malos o superpoderes, es la inteligencia y nada más peligroso que un líder genio. Tantos años. Tantas mentiras. Se acabó, Norman. Hoy sabrán la verdad. No. 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 El ataque dio terrorista. A esta hora... May, ¿estás bien? Sí, bien. ¿Puedes pasar esos pornos? Claro. Pero están trabajando en una cura para esta enfermedad mortal. La cuarentena en la ciudad se hace cumplir con fuerza. Por Sable International, que mantienen un estricto control en todos los puntos de tránsito. Por toda la ciudad, policía y agentes de Sable luchan contra los fugitivos de Riker y de Raft. Por su parte, el alcalde Osborn atribuyó a Spider-Man la fuga de la prisión y la enfermedad que afectó a toda la ciudad. Y lo señaló como fugitivo. Pero aún no ha presentado pruebas. Y muchos creen que el alcalde solo está desviando la culpa. Ya que un informe exclusivo del View World reveló que esta enfermedad se originó en un laboratorio secreto y no regulado de Oscorp aquí en Manhattan. El alcalde Osborn insiste en que Oscorp esté trabajando en un antisuero. Pero no ha proporcionado más pruebas para apoyar esta afirmación. Doctor Octavius. ¿Por qué? ¿Cómo llegamos a esto? Llamaron del hospital. Te fuiste sin permiso. Tengo que trabajar. Los médicos dijeron que aún tienes 14 huesos rotos. Lo que significa que me quedan 192 huesos sanos. Gracias por cuidarme, por cierto. Lo difícil fue estar escondido de Sable. ¿Sabes que te marcaron como objetivo prioritario? Acepto el honor con humildad. ¿Qué le pasa a nuestra ciudad, Yuri? No lo sé. Parece el fin del mundo. Tal vez lo sea. Vengo a ayudar. Bien. Tenemos pandillas de reclusos fugados uniéndose y apoderándose de manzanas enteras. Roban, extorsionan residentes. Hacen lo que quieren. Yo me encargo de ellas. ¿Qué más tienes? El alcalde le dijo a Silver Sable que hiciera lo necesario para encontrar a Lee y a Octavius. Así que anda por ahí deteniendo a todo el mundo en bases ubicadas por toda la ciudad. Incluso escuche rumores de técnicas de interrogatorio avanzadas. No querrás decir tortura. No te preocupes. Yo me encargo. Es nuestra ciudad, Yuri. Es hora de recuperarla. Genial. Mis hombres están rastreando a los supervillanos. Te pondré al tanto cuando avancemos. Por ahora, haz lo posible por estabilizar la ciudad. Miren, chicos. La ciudad es todo un caos. Y lo que dijo Yuri simplemente fue como que antes estaban los demons, los de Kingpin y ahora también están los de Sable. Que son soldados armados prácticamente. Lo que tengo que hacer es más o menos poner un poco de orden. Pero miren la ciudad. Imagínense que eso fuera verdad. Qué caos sería, chicos. Ay, miren, ya hay... Personas de Sable queriendo dispararme en todos lados. Lo ideal... Ay, también son prisioneros de la cárcel. Ay, rayos. Ya tengo enemigos por todos lados. Pero en sí no sé qué es lo que tengo que hacer ahorita. Miren, ya es todo un caos horrible. De verdad no sé qué es lo que tengo que hacer ahorita. No sé si poner un poco de orden. Te llamé todo el día. ¿Estás bien? La fuga de la prisión alteró toda la ciudad. Estoy bien, Mei. A salvo. Tú me preocupas más. Oh, no. No tienes de qué preocuparte. Fisk es el sitio más seguro de la ciudad en este momento. Aunque en los otros centros, no tanto. Pero aquí estamos sanos y salvos. Esperemos que siga así. Pasaré en cuanto pueda, Mei. Te quiero. Y yo aquí, Peter. Ok, la tía Mei está atenta. No sé qué hacer, chicos. Hay villanos por todos lados, pero... No sé si debo de encargarme de ellos. Recibimos reportes de un disturbio. Oficiales cerca de Gramercy. Repórtense. ¡No podrán contra todos! ¡Ay, no! ¡Olvide los malvaviscos! ¿Quieres morirte? Con gusto, te ayudo. ¡Mantengan la tierra! ¡No te muevas! ¡Veamos cómo buscan! ¡Más rápido! ¡Es un maldito acróbata! ¡Te mostraré qué puedo hacer! ¡Esto volverá! ¡Cómo terminó, Nami! ¿Dice lanzas a 10 enemigos por los aires? No sé cómo hacer eso. ¿Es eso? ¡No puedo atacarlo en el aire! No entiendo cómo lanzarlos por el aire. No te pases. No entiendo a la gente que se divierte incendiando edificios. Esto me da miedo, ya que en la vida real podríamos llegar a ese rumbo. Y como están las cosas con el gobierno, las guerras y las avaricias, esto podría ser una realidad. ¡Ay, sí! Los mejores ejemplares de RAF andan libres y están asediando nuestras estaciones. La verdad, sí, ¿eh? Mis hombres necesitan ayuda. Rápido, ve a mí, Paun, y te podré explicar todo. En camino. ¿Es sobre Octavius? No. Dos de sus lacayos. Seguimos buscando al doctor. Te seré honesta. Él me asusta. Quizás sea el supervillano más inteligente que haya visto. Sí. Eso me preocupa. Exacto. Capitana. Es un genio, chicos. Eso es lo más peligroso de un villano. Bien, Capitana. Lo veo. Infórmame. Rino ataca el distrito de Upper West Side. Electro está en Upper East Side. Ambos están igual de mal. Dirígete al lugar que quieras. ¿Cuál me queda más cerca? Vamos a hacer un Fast Travel. Ah, miren. Este es el que me queda más cerca. No puedo hacer Fast Travel. Ah, no me digas. No, no me digas. Bueno, entonces... No, no puedo hacer ninguno. Vámonos a este. Ah, me queda más cerca el de los Vengadores. 10-13. Oficiales bajo fuego de francotiradores. Oficiales, Peter, ¿estás libre? Necesitamos tu ayuda en las instalaciones de FIST. ¿El centro de veteranos de Harlem? ¿Qué pasó? Unos hombres de Riker están pidiendo comillas y suministros. El personal está trincherado ahí y necesita ayuda. Miles y yo iremos para evacuar al personal. No hagas nada hasta que yo llegue, May. Te veré en Harlem. May suena exhausta. Espero que no esté enferma. Tengo que ayudar a Yuri y luego ir a Harlem. Ah, supongo que no hay Fast Travel porque ahorita no hay metro, yo creo. Imagínense que todos los prisioneros se escapen. Que haya supervillanos. Estén armados. Todo en tu ciudad. Cerco al distrito de Upper East Side. Bien. Electro y los Demons están encerrando a mis hombres. La situación es... complicada. Lo entenderás cuando llegues ahí. Yuri Watanabe, maestra del suspenso. Le falta... Oh, y ahí está alguien. Ahí está Electro. Ah, rayos. Creo que esta pelea está difícil. Atención, unidades. Se están saqueando una estación de suministros de emergencia. Sí, esta pelea está difícil. Desde Grazing Mansion. Cambio. Esto no es bueno. Los transformadores sobrecargaron el edificio y atraparon a la policía. Yuri, complicado fue eufemismo. Desactivaré estos transformadores para liberar a tus hombres. Aunque lo consigas, requerirán tu ayuda con los Demons. Por eso estoy aquí. Para resolver cualquier problema con la electricidad o los Demons. No manches, me van a matar solo de estarme columpeando. Quedan cuatro más. Dice este Diego. Es muy imposible que pase a pesar de cómo está el mundo. Sí, siento que es muy difícil que pase en nuestros países. Pero la razón por la que yo dije sí es posible. Es porque lamentablemente no quiero entrar en detalles, ¿verdad? Para que no me banen el video. Pero lamentablemente hay países donde ahorita ya está así la situación. O sea, no me refiero a que haya supervillanos. Sino que lamentablemente está así como se ve allá. Muy tristemente. A eso me refiero, chicos. No te pases, me van a matar. No te pases, me van a matar. ¡Dos menos! ¡Quedan tres! Vaya, ya fue suficiente lidiar con las travesuras de supervillanos de Electro mientras estaba en raft. Pero atrapar a la policía con una red de transformadores, ¿quién haría eso? ¡Genial! ¡Quedan dos! ¡Oh, wow! No sé si es buena idea pelear contra estos. Ahí está. ¿Dónde está uno más? Lo difícil de esto es que el tercero de estos está aquí en este... Eso es algo muy chistoso de este Spider-Man que siempre está haciendo sus bromas. ¡Ah, rayos! Me van a electrocutar solamente de estarme columpiando. ¿Dónde está el otro? De verdad no lo veo. ¡No, no, 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 no! ¿Qué rayos fue eso? Ya no me acordaba que tenía la posibilidad de hacer giros y todas esas cosas para recuperar la sangre. Chicos, no veo dónde está el otro generador. No, me van a matar. ¡Ay, no sé! No entendí por qué. El Brawlhalla, así es. ¿Sí lo tenemos? Yuri, complicado fue eufemismo. Desactivaré estos transformadores para liberar a tus hombres. Aunque lo consigas, requerirán tu ayuda con los démonos. Por eso estoy aquí, para resolver... Ahí está uno. ...con la electricidad de los démonos. Quedan cuatro más. ¡Dos menos! ¡Quedan tres! ¡Oh, rayos! Vaya, ya fue suficiente lidiar con las travesuras de supervillano de Electro mientras estaba en rato. Pero atrapar a la policía con una red de transformadores, ¿quién haría eso? ¡Me van a matar! ¿Por qué no me dan tanto para recuperarme? ¡No te pases! ¡No te pases! ¡Está bien difícil! Dice, ¿hacemos un en vivo juntos? ¿Jugando Brawlhalla? No lo sé, tal vez sí. ...complicado fue eufemismo. Desactivaré estos transformadores para liberar a tus hombres. Aunque lo consigas, requerirán tu ayuda con los démonos. Por eso estoy aquí, para resolver cualquier problema con la electricidad de los démonos. ¡Vaya, ya fue suficiente lidiar con las travesuras de supervillano de Electro. ¡Ah, estaban aquí en el suelo! ¿Para la policía con una red de transformadores? ¿Quién haría eso? ¡Oh, wow, wow! ¡Oh, shit! ¡Ah, soy inmediato! ¡Solo uno más! No, no, creo que no voy a poder pelear ahorita contra este. Creo que no me queda uno, ahí arriba, ahí está, la policía está libre, pero los demonios siguen ahí, debo ayudar, todavía hay muchos demons, tengo una idea, acérquense chicos. Bien, ya con eso les bajé demasiados. Ay, este desgraciado lo odio. No te pases, me van a matar. ¿Dónde están? Ahí está. Yuri, tus hombres están a... ¿Qué sigue? Ve a Upper West Side, protegemos a los civiles, pero Rino lo complica todo. Nunca lo hace, voy para allá. Ahí lo tradujeron como, Rino lo complica todo, pero... Oye, Peter, May me pidió que te llamara. La situación en el centro de veteranos no es buena, los convictos tratan de derribar las fuerzas. Mary Jane y yo estamos cercando a la gente por el sótano. Necesitamos más ayuda, ojalá llegues pronto. Necesito terminar con esto rápido y llegar a Harlem. Atención, unidades. Estación de reserva de alimentos está siendo saqueada. Oficiales cerca de la estación de bomberos. Copien. ¡Como! 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 Yuri, Rino está en movimiento, pero los antiguos residentes de Riker atacan tus barricadas. Igualaré la situación. Así no, si estas barricadas caen, la gente de adentro está acabada. Nos encargamos de la mayoría con un solo movimiento Creo que eso no está nada mal ¿Ahora dónde tengo que ir? Nunca he visto a Rino alejarse de una pelea como esta Debió hacerlo por órdenes del Dr. Octavius Están asaltando los equipos de respuesta a emergencias de la ciudad Ah, rayos Chicos, esto es un caos Creo que en todo el juego no había peleado tanto No, no, este es el de los látigos De alguna forma me puedo encargar de él Spider-Man, arriba Los convictos están asaltando misiles Derribarán el edificio No permitiré que pase Yo me encargo Un techo despejado Acabén Spiderman No podemos tirar Rino, no los puedo tirar El truco está en patearlos ¡Oh! Objetivo prioritario alcanzado. Procediendo a pacificar. ¡Hay maneras más fáciles de pedir un autógrafo! Chicos, de por sí las cosas están difíciles como para que estos todavía vengan a estorbar. ¡Estamos en el mismo equipo! ¿Podrían atacarme después de que acabemos con los convictos? Todos los invictores serán pacificados. ¿Pacificado? ¿No será demasiado orwelliano? ¿O solo soy yo? ¡Vamos, es parecido! No puedo creer que hay tanto caos, chicos. Los de Sable, los de la cárcel, los Demons, todo. ¡Todo! ¡Corre, Spidey! ¿Por qué te atoraste? No, ¿qué estás haciendo, Spidey? No, yo quería usar ese poder con los que están volando. ¡No te pases! ¡No te pases! ¡No, no, 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 no! ¡No te pases! ¡Qué difícil, terrible las cinemáticas del juego! ¿Por qué? No, 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 no. ¿Todo? No me digas que va a ser todo otra vez. ¡Solo necesito un disparo! Creo que sí, ¿eh? Ahí está. Miren, el truco está en patearlos fuera del edificio. ¡Miren, Spiderman, rápido! ¡Tenemos que derribar este edificio! Ahí está uno afuera. Miren, salto. Lo avientas para afuera. Así es más fácil. Este no creo que se vaya a salir porque estamos muy cerca. Pero tampoco está... Lo avientas al aire y lo avientas para afuera. ¡Ah, rayos! Objetivo prioritario alcanzado. Procediendo a pacificar. Hay maneras más fáciles de pedir un autógrafo. ¡Mochilas cohete! ¿A quién se le habrá ocurrido una idea tan buena? ¡Oigan! ¡Estamos en el mismo equipo! ¿Podrían atacarme después de que acabemos con los convictos? Todos los infractores serán pacificados. Pacificar. ¿No será demasiado orgullano? ¿O solo soy yo? Vamos, es parecido. ¡No te pases! ¡Ay, no! ¡No te pases! ¡Ay, qué increíble lo difícil que está! ¡No te pases! Y lo malo es que me ponen desde el principio. ¡Guerda! ¡Arriba! ¡Los convictos están lanzando vigiles! ¡Derribarán el edificio! No permitiré que pase. ¡Yo me cargo! ¡No, no, no! Me dieron muchos golpes ahí. ¡Pasó en el Spider-Man rápido! ¡Venemos! ¡Un techo despejado! ¡Esta ciudad caerá, Spider-Man, empezando justo aquí! ¡No te pases! Hasta él salió volando por su propio disparo. ¡Estos despejados! ¿Mejora las habilidades de Spider-Man? A ver, pues sí, vamos a intentarlo. No perdemos nada. Aunque, este... A lo mejor no tengo tantos puntos. A ver, vamos a mejorar estas. A ver, vamos a mejorar las que sean. Ahí está. ¡Pasógrafo! ¡Mochilas cohete! ¿A quién se le habrá ocurrido una idea tan buena? ¡Oigan! ¡Estamos en el mismo equipo! ¿Podrían atacarme después de que acabemos con los convictos? ¿Todos los infractores serán pacificados? ¡Pasifica! ¿No será demasiado orgullano? ¿O solo soy yo? ¡Vamos, es parecido! ¡No! 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 ¡No te pases! ¡No! ¡Me van a matar! ¡No! ¡Ay! ¡No te pases! Creo que sin querer obtuve un poder En el que me dan más Para curarme ¡No puede ser! ¿Tengo que volver a subir mis habilidades? Dime que no A ver, habilidades, habilidades Ah, no, ahí están Ok No lo viste venir No lo viste venir, literalmente ¡El Spider-Man! ¡Arriba! ¡Los convictos están lanzando misiles! ¡Derribarán el edificio! ¡Un techo despejado! ¡Me alegro de verte, Spider! ¡Pyder sensible! Bien Lo que pasa es que Recibí un Bueno, le puse un poder En el que si esquivo En el último momento Me da más focus Focus Es lo que me hace Recuperar más salud O sea, mientras más se esquive Más salud Prioritario alcanzado Procediendo a pacificar Hay maneras más fáciles De pedir un autógrafo ¡Mochilas cohete! ¿A quién se le habrá ocurrido Una idea tan buena? ¡Oigan! ¡Estamos en el mismo equipo! ¿Podrían atacarme Después de que acabemos Con los convictos? Todos los infectores Serán pacificados Pacificado ¿No será demasiado Orwelliano? ¿O solo soy yo? ¡Vamos! ¡Es parecido! ¿Diseñaron esas pequeñas Bolas de energía Solo para mí? ¡Me siento halagado Y horrorizado! Ven, ya no se me acaba Tan rápido la sangre Ya de una u otra forma Ya Tengo mucha vida Si era necesario Mejorar las Habilidades de defensa Yo que dije No, eso es lo menos importante Eran las más importantes Miren, tengo la vida entera No, eso es lo menos No, mejor No, eso es lo menos El fin de los comandos voladores Ahora iré contra los fugitivos de Riker Ya acabé con todos los de Sable Ahora nada más me falta este de Rikers Chicos, qué caos Comisaría segura Y acabo de descubrir qué significa ser un objetivo prioritario de Sable No es divertido Eso te enseñará a no molestar a mercenarios internacionales Supongo Bien, tengo que irme Llámame si algo sale mal Lo haré Y gracias Nos diste una oportunidad de pelear Bien Debo ir a las instalaciones de Fist en Harlem y ayudar a Mei Dice Osito Gracias, te necesitamos en el centro de veteranos ¿Dónde estás? Me retrasé ¿Estás bien? ¿Qué está pasando? Los convictos provocaron un incendio Sacamos al personal del edificio Pero Mei y Mael siguen adentro No encuentro la forma de entrar El fuego se extiende muy rápido Quédate donde estás MJ Yo me encargaré Maldición Muévete Peter Muévete Dice Osito Tienes que hacer las misiones secundarias para más puntos Pues si piensas no mejorar nada Entonces lo demás se te hará imposible Es que hasta ahorita lo había hecho sin esquivar nada Pero aún así siento que sí puedo Siento que sí puedo Peter, hay bomberos en camino Y encontré una escalera de incendios que me llevará a... MJ, quédate No quiero tener que rescatarte también Peter, no seas loco Espera la ayuda ¡Mai! ¡Mai! ¡Aquí! ¡Estamos aquí! Tia Mei Bien, te tengo ¡Espera! Tia Mei, ¿estás bien? ¡Ve a la ventana! ¡Demasiado lejos! ¡Aguanten! Solo, prepárense ¡Vamos, estúpido pedazo de... ¡Vamos, Mei! ¡Detengo! ¡Santo signo! ¡Vete! ¡Vete! ¡Miles! ¡Vamos! 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 ¡Detenemos! ¡Detenemos! Oh, chicos, Miles salvó a Spider-Man Muchos salvan a Spider-Man También su papá lo salvó May, ¿está bien? Todos están a salvo MJ, si no fuera por ti y Miles, pude haber... Muerto, igual que yo en las mil veces que me salvaste Seguro aún te debo unas cuantas Eso me agrada Oye Siento haber arruinado las cosas Es solo que es difícil ser la que siempre hay que rescatar, ¿sabes? A veces quiero ser yo la salvadora Siento haberte hecho sentir que no podías Aún somos compañeros Siempre No sabía si te gustaba con burbujas o el de primavera o el de montaña Así que traje uno de cada uno ¿Interrumpo? No MJ, la señorita Watson y yo hablábamos de estrategia ¿Estrategia? Claro La ciudad está en peligro Nos necesita Toda nuestra ayuda Bien, adelante, entrenador Bien Divide y conquistarás Señorita Watson Necesitamos un antisuero para el aliento del diablo Oscorp está desarrollando algo Pero no hay forma de mantenerlo a salvo de Octavius y Lee Hay que encontrar la cura y protegerla Seguiré algunas pistas Miles Serás mis ojos y mis oídos en Fist Si algo sale mal Llámame Hay que mantener ese lugar y a su gente a salvo Bien, yo me encargo ¿Qué harás tú? ¿Una banda de locos disfrazados está destruyendo la ciudad parte por parte? Es hora de devolverles el favor De acuerdo Oye, espera ¿Cómo te llamo? Quiero decir, ¿tienes un teléfono en tu bolsillo? ¿O algo como eso? La señorita Watson te dará mi número Buena suerte, equipo ¿Tienes un número? ¿Eres novia de Spider-Man? Eso sería genial, si... Vamos, Sherlock Muéstrame lo que conseguiste en el banquete acuático A ver, una pregunta Cuando Mary Jane le dé el número a Miles Miles no se va a dar cuenta que es el mismo número de Peter Pero bueno, chicos Ciudad se siente un poco más bajo control Miles vigila a Fist MJ busca la cura del aliento del diablo Es hora de que yo encuentre a Otto Y detenga lo que sea que haya planeado Yuri Ay, chicos Vamos a empezar a rastrear a los chicos grandes ¿Aún no hay pistas sobre Octavius? Hola, Jorge Bienvenido, bienvenido Saluditos Los forenses no pueden revisar Times Square Todos están enfermos Menos el becario Puede que sea capaz de averiguar algo Te diré que encuentro Chicos, así vamos a terminar el directo del día de hoy Muchas gracias a todos los que se pasaron Eh, nos vemos a la siguiente, chicos Bye-bye, bye-bye, bye-bye ¿Sabes lo que me gusta de ti, muchacho? Siempre te superas Vaya gracias, espeluznante acechador Puedes llamarme Taskmaster ¿Por qué siempre me dejas tareas? ¡Es bastante molesto! Hay un grupo de mercenarios cometiendo crímenes por toda la ciudad De casualidad estos mercenarios no son tuyos, ¿verdad? No, solo sé que les pagan bien por su trabajo A menos que los detengas, claro ¿Qué esperas obtener? Puedo ver y aprender